Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes 22 de febrero de 2019. Estas son las breves de la zona. En el estado de Guanajuato hay 225 carpetas de investigación de asesinatos dolosos que han dejado un saldo de al menos 293 víctimas durante el mes de enero, posición que sitúa al estado como el primer lugar con el mayor número de homicidios. De los 293 asesinatos, 251 fueron cometidos con arma de fuego, 16 con arma blanca y a 26 los asesinaron con golpes u otras formas de violencia. Los asesinatos que se cometieron en Guanajuato, más del 50% ocurrieron en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Pénjamo y León. La Dirección de Protección Civil de León ha clausurado 10 guarderías piratas en el último año por operar sin los permisos de seguridad. Así lo reveló Francisco Nicolás Escobar Tobar, titular de esta dependencia. El funcionario comentó que las estancias infantiles que están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estaban en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, están dentro del padrón y tienen sus permisos en regla. Incluso señaló que siguen la ley de protección civil del estado de Guanajuato. Detalló también que las guarderías son revisadas anualmente luego de tener el visto bueno de protección civil, tienen que realizar una renovación de su trámite y en la misma, inspectores acuden al lugar para revisar las instalaciones, además de hacer un simulacro. La reducción en los aranceles en el sector calzado podría llevar a la desaparición de 17.000 empleos, lo que representa el 10% de los 176.000 que se tienen en el estado de Guanajuato y también afectaría al sector textil. El diputado del PAN y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso, Miguel Ángel Salim, explicó que tras un no a la renovación del decreto presidencial que protegía el 30% de los aranceles, estos se redujeron a un 10%, por lo que ahora las importaciones pagarán el 20%, lo que afectará al sector calzado. Esto luego de una reunión con representantes de la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato, quienes solicitaron apoyo al Congreso para emitir un exhorto al gobierno federal para que se reforme dicho decreto. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. No te olvides de estar pendiente de nuestra información en nuestras redes sociales o nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche visualiza la mejor información con Bania Jaramillo.